La superestelar que presenta Pista a la Escondida es el Juanito de la Cuadra Paso Real y es el Gavilón de la Cuadra Herrera X. 300 yardas, Ciudad Victoria contra el consentido de Bustamante es el Juanito y es el Gavilón. Aquí va pasando el Juanito, defiende colores de Cuadra Paso Real, caballos Aino que juega por el lado de la vara, lleva mantilla verde con vivos en color blanco y en sus lomos con Yael Carci. Aquí pasa el Juanito que defiende colores de la Cuadra Paso Real, caballos Aino con mantilla verde vivos en color blanco. ¿Cuál es que te queda Marlene? Te queda el 10, de 50 el de los estudiantes, el 10. Aquí pasa el Gavilón, defiende colores de la Cuadra Herrera X, caballos Aino con mantilla mexicana, juega por el lado de la contromara, llevando en sus lomos. Y fíjense bien cómo hacen sus opuestos para que después no salgan que todos le jugaron al que ganó. Estos lomos con lo mejor que ha dado el Estado de Puebla, con Yael Carci. Por el lado de la contromara, juega el Gavilón en los controles con el experimentado Antonio Berdines. Bueno amigos, pues ya los dos caballos están encerrados, carrera Super Estelar. Pongan atención, en cualquier momento se pueden venir. ¡Puerto número uno, se vinieron! ¡Vamos coño! ¡Llévate el carácter! ¡Vamos coño! ¡Ay me da la carrera amigos! ¡Vamos coño! ¡Con sombrero y bien portado! Entre escuelas y caballos A Juan Luis Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Sus caballos su pasión En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Su vicio son las charreadas Jariplos y cabalgatas A todos y todos los paisanos En la unión americana Transmite nuestra cultura De mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas Al estado potosino Transmitiendo su visita Y entre escuelas y caballos Arriba mitamos Arriba mitamulipas ¡Gracias!